Prestad atención, estamos en Shemot, Éxodo 35.1 y Moshe reúne, reunirá, a toda la congregación testimonial del pueblo de Israel que es todo el pueblo de Israel, primera identidad colectiva que nos reúne a todos. Y entonces les dice, empezaremos por el principio, estas son las cuestiones que ordenó a Shem para hacerlas. Y habla fundamentalmente, empieza por hablar para todos del Shabbat, empieza por hablar de lo que es completamente contraintuitivo y sobrenatural a ojos del hombre. El Shabbat, como principio moral, es maravilloso y es el primer gran regalo del judaísmo al mundo. Un día de descanso. Pero el modo en que la Torana instruye es completamente contraintuitivo. La Torana no dice que descanses, la Torana te dice que tienes prohibido hacer en Shabbat si tú quieres formar parte de ese pacto. Si tú eres parte de la comunidad testimonial de Israel, yo te voy a decir qué pasa con tu Shabbat. Verso 2. Voy a traducir directamente mientras leo en hebreo para hacerlo más fácil. Seis días se hará la industria, melajá, lo que es industria. Y en el día séptimo va a ser para ustedes kodesh, sacralidad, sagrado. No es que el día va a ser kodesh, sino que en el día va a haber para ustedes sacralidad de Shabbat Shabbaton la Adonai. De Shabbat, que es interrupción, huelga. Shabbat Shabbaton es doblemente esa huelga, o huelga dentro de la huelga, para Hashem. Y ahora, fíjense en el verso siguiente. ¿Cuál es el ejemplo fundamental, el eje central de la industria que no vas a hacer en Shabbat? El verbo que usa la Torah para hablar acá del fuego es levahar. Levahar no es encender, no es manipular, no es apagar. Es de alguna manera todo lo que tiene que ver con el fuego. Levahar incluye encender el fuego, trasladar el fuego, mover el fuego, hacerlo más grande, hacerlo más chico. No van a levahar, fuego, en todos los lugares en que os asentáis en el día de Shabbat. Y de ahí se tiene que desprender todo lo demás. Fuego. Y fuego, fuego es muchas cosas. El fuego de la Torah es un fuego bastante amplio. Por ejemplo, esto me dice que yo no puedo encender un cigarrillo en el Shabbat. Pero yo tampoco puedo aspirar de un cigarrillo ya encendido. ¿Por qué eso va a hacer que se pongan más rojas las ascuas de eso que está encendido? Por esa misma razón no puedo encender el calefón que calienta eléctricamente agua en mi casa porque hay una resistencia en ese calefón que en algún punto se pondrá al rojo vivo. Como sucede en mi grill, como sucede en mi freidora de aire, como sucede en la plata de Shabbat, esa superficie metálica sobre la cual depositamos cosas para que se calienten en Shabbat y que también está calentada por una resistencia muy muy fuerte debajo que, claro, yo no lo voy a abrir cuando esto esté encendido. Y se pregunta si eso puede ponerse al rojo vivo. Es razonable que se ponga al rojo vivo. Y entonces, si yo en pleno Shabbat enchufo esa plata o enciendo el calefón, pues estoy profanando de modo directo, aunque no vea fuego, estoy profanando de modo directo la principal mitzvá de la Torah que tiene que ver con Shabbat. Y no porque si Moshe trae esta mitzvá, pum, esto es lo que ordenó Shem aquí. Sí, porque empezamos por lo sobrenatural, por lo contraintuitivo, para que entiendas que acá todo viene de lógica divina, de razón divina y no de razón humana. Pero no nos vamos a detener más allí, porque sigue Moshe instruyendo a toda la comunidad y les habla en plural, tomad de vosotros, etcétera, etcétera. Y les dice todo lo que tienen que tomar de vuelta. Ustedes son uno, porque yo os hablo como uno, pero a la hora de ver la responsabilidad dentro de ese uno, la responsabilidad incluye a cada uno de los individuos por sí mismo y por separado. Y en todo momento...